Hola, yo soy Edi, productor musical, y te quiero presentar Este plugin que te va a enamorar, suscríbete por favor Por el Ozone, para masterizar, entonces muchos ingenieros, muchos productores Utilizan este plugin, te regalan 10 días gratis para que lo puedas empezar a utilizar Para que le piques, para que veas de qué se trata un poquito Pero para eso es este video, para que veas más o menos de qué se trata Antes de empezar a pensarle, en invertirle, a comprarlo Porque la verdad vale mucho la pena, es una inversión Pues te lo voy a mostrar un poquito para qué te va a servir Pues el vocoder es un sintetizador de voz Aproximadamente hizo su primera aparición en los años de 1930 Y era utilizado más que nada para las telecomunicaciones Era más que nada para codificar las voces Por eso es que ahora se llama vocoder, porque era un codificador de voz Y luego poco a poco su uso fue siendo un poco distinto Ya que este lo empezaron a utilizar como instrumento musical Para utilizarlo con guitarras, con teclado Y también incluso con la voz para hacer un sonido parlante Hay un efecto similar llamado talkbox Que te puede dar casi el mismo acercamiento respecto al sonido Pero el talkbox se crea de una manera diferente Los dos te van a ayudar a conseguir voces robóticas Y a conseguir también el mismo tipo de procesamiento Incluso pueden llegar a sonar muy similares Pero están hechos de una manera diferente El talkbox viene de un sonido procedente de tu instrumento Ya sea una guitarra o un sintetizador El cual pasa a través de un amplificador Y sale de este mismo para entrar al talkbox Donde se amplifica por un altavoz Y pasa a través de un tubo que va a la boca del intérprete El cual actúa como un resonador No sé si has visto tú algunos músicos que están tocando Y de repente tienen como un tubo Como una manguera Como un tipo popote grande en la boca Mientras están tocando Están generando este talkbox por medio de su boca De los propios sonidos que ellos están haciendo Mientras que para el vocoder si vas a ocupar un micrófono El cual va a mandar la señal al teclado Al sintetizador con el que lo estés haciendo Entonces esta es la principal diferencia Uno lo vas a hacer por medio de un tubo Que va a estar en tu boca Y tú vas a estar moviendo tu boca Y vas a estarlo haciendo así No necesitas ningún micrófono, ningún cable Y el vocoder si necesitas un micrófono Si necesitas un cable Y para esto tampoco necesitas ser el mejor cantante del mundo Porque este es el chiste Hacer hablar a tus instrumentos Estarle aplicando ese efecto Que ahorita lo vamos a hacer Con este plugin que tenemos aquí Entonces este se llama VocalSynth Te repito es de la marca de Isotop Y pues ahorita yo lo estoy utilizando Aquí en Ableton Live Entonces este plugin tiene muchísimas opciones Ahí tú te puedes clavar muy a detalle En cada una de esas Pero vamos a aplicar Vamos a ver algunos de los presets Que nos regalan aquí Para poderlos utilizar Entonces vámonos desde el inicio Para poder utilizar este vocoder Yo lo voy a utilizar ahorita Por medio de este teclado que tenemos aquí Este va a ser mi controlador de la voz Entonces si yo estoy haciéndole por ejemplo Todo el tiempo una nota como de Todo lo que toque aquí Va a estarse modificando mi voz Entonces se va a estar modificando Con lo que yo voy a tocar aquí en el teclado Esa es la idea del vocoder Esa es la idea de lo que vamos a hacer ahorita Entonces primero tenemos que crear Un canal de audio normal A este canal de audio Le vamos a tener que poner aquí La entrada del micrófono Aquí de mi interfaz Yo lo tengo en el número 16 Entonces aquí ya está entrando mi voz Sí, sí, sí Aquí lo voy a dejar en automático Y esto es lo primero que tenemos que hacer El canal de audio Una vez que abrimos el canal de audio Aquí es en donde vamos a meter este plugin Aquí ya me salió a mí el VocalSynth 2 Entonces este tiene que ir en el canal de audio Yo como ya lo tengo agregado No lo voy a volver a agregar Entonces lo voy a borrar aquí Ya lo tengo agregado Entonces este VocalSynth Va a ir directo a nuestro canal de audio No hay que hacernos bolas ahí Para que nos funcione de la manera correcta Ya teniendo aquí nuestro VocalSynth En nuestro canal de audio Ahora vamos a crear un canal MIDI Yo aquí tengo mi canal MIDI Ahora acá abajo Tú vas a crear un canal MIDI Aquí solamente te vas a crear Y le pones en crear MIDI track Entonces lo creas tu canal MIDI Que esté respondiendo obviamente A tu controlador A tu controlador MIDI Con el que lo vayas a estar utilizando Entonces aquí ya vemos Que nos está entrando señal Sí, sí, sí Nos está entrando Y ahora es importante Que este canal MIDI Tenga aquí activada la monitorización Aquí donde dice IN Tiene que estar en IN Y aquí en las opciones de MIDI IN Vamos a ponerle que entre Que entre el audio Del canal número 1 Que ya hicimos O sea de 1 audio Aquí está 1 audio Aquí debe estar entrando Y aquí abajito Debe estar seleccionado VocalSynth Entonces automáticamente Así ya nos tiene que estar funcionando Checa bien esta configuración Porque así tiene que estar exactamente Entonces aquí en IN El canal MIDI en IN No tiene ningún plugin Este canal MIDI Lo vamos a poner La monitorización en IN Aquí en el MIDI IN Lo vamos a poner en el audio 1 audio Que es mi canal este de aquí arriba Y aquí abajito Ya está seleccionado VocalSynth Entonces así ya vamos a poder Empezar a trabajar Voy a abrir este plugin Y vamos a empezar a mover Vamos a empezar a ver Si sí está funcionando de esa manera Pues se supone que ya está funcionando Aquí le tuve que subir Aquí a mi nivel de este lado Porque si no nos estaría escuchando Acuérdate que es un vocoder Está funcionando de esta manera Por medio de MIDI Entonces si yo no estoy tocando nada No va a estar sonando nada Entonces si yo aquí le bajo a mi nivel Ahí no está sonando nada Cuando le baje no vas a escuchar nada Hasta que yo empiece a tocar una tecla Entonces vamos a tocar unas teclas Ahí se supone que ya estoy hablando Y ya pueden estarme escuchando Entonces ya todo Entonces 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 ya todo lo que empiece a tocar aquí Mi voz se va a estar modificando Entonces ahorita ya no vamos a escuchar Mi voz natural Vamos a escuchar mi voz solamente Con este VocalSynth Entonces vamos a empezar a explorar Un poquito aquí los presets que te da Primero venimos al de fábrica Sí 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 Este me gusta Sí 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 Este me está dejando escuchar mi voz Sí 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 Este nivel que tenemos aquí abajito Nos va a dejar estar escuchando un poco nuestra voz Sin necesidad de estarle aquí metiendo Alguna tecla O presionando alguna tecla Entonces esto está padre Porque ya nos deja hacer un blend Entre nuestra voz original Y nuestra voz con este efecto Con este VocalSynth Y pues básicamente Puedes encontrar un preset que te guste Sí En el que vamos a encontrar Vamos a encontrar uno que nos guste Sí 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 Este nos gusta Sí 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 Hala Hola Yo soy En el productor musical Y te quiero presentar Sí Uno двух unkStudio Sí Uno dos Tres Este me gusta Este vamos a dejarlo Con este vamos a trabajar Y pues básicamente tenemos aquí en la parte de arriba Estas cinco opciones Aquí tenemos para activar el BioBox Aquí tenemos para activar un Vocoder aquí tenemos para activar un CompuBox que ahorita ya viene activado aquí tenemos para activar un TalkBox aquí tenemos después para activar un PolyBox entonces estas son las 5 opciones que podemos activar como 5 tipos de efectos diferentes que vamos a poder activar y vamos a poderlos modificar cada uno de manera diferente para lograr los efectos que tú quieres, aquí en la parte de abajo tenemos más efectos para agregarle, aquí le podemos agregar una distorsión, aquí le podemos agregar un filtro, un filtro como este, aquí le podemos poner en transform, podemos activar este que dice Shred podemos activar un Chorus si, podemos activar hasta un Delay un Delay loco como este está frevón y aquí tenemos un Ring Mode entonces está padre, aquí tenemos un Gate para activar nuestra señal para activar nuestra señal, aquí tenemos un Pan del lado izquierdo, del lado derecho aquí tenemos un Width para que nos ayude a abrir más nuestra voz en esta imagen estéreo y pues aquí tenemos nuestro Mix para ver cómo lo vamos a estar nivelando, aquí no está funcionando porque no tenemos Mix, entonces podemos ocupar este efecto como paralelo, le podemos ahí meter solo un poquito de bocode para que no esté tan manchado o ahí tú puedes hacer el Blend que tú quieras básicamente, aquí al final también tenemos el Fader, el cual nos va a estar manejando nuestro Output, por si de repente estás muy arriba de aquí le bajas y si estás muy abajo de aquí le subes compensas, aquí tiene dos opciones el Pitch y el Voicing, en el Pitch vamos a poner nuestro registro de voz con la que estamos hablando, si eres de una voz media si eres de una voz muy chillona o si eres de una voz grave aquí lo vamos a seleccionar, aquí también vas a poder agregar una corrección de voz te va a ayudar un poquito a afinar ahí tu voz natural como con la que estoy hablando ahorita y aquí ya le vas a seleccionar en qué tonalidad estás, si estás en cromática mayor o menor y aquí le vas a poner la velocidad y la fuerza con la que vas a estar vas a estar corrigiendo los tonos y aquí también tenemos un Voicing que te va a ayudar a hacer voces, ya sabes aquí puedes seleccionar una quinta, puedes seleccionar una octava puedes seleccionar para hacer más voces entonces aquí tú ya puedes seleccionar cuántas voces quieres estar utilizando y también los registros con los que vas a estar utilizando, entonces vamos a empezar a moverle vamos a empezar a activar, por ejemplo a mí me gustó este preset que se llama Feeling Alright por ejemplo ahí vamos a activar este que dice Vocoder y vamos a ver si nos conviene este biobox me gustó es como si estuvieran susurrando me gustó este tenemos ese biobox, aquí tú puedes estar modificando un buen aquí en la sal sí, 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 vamos a meterle más respiro hola, hola, yo soy Eddy, productor musical sí, sí, suena, suena bien este está como, cállate wey, cállate no le digas, no, este me gusta está bien chido está bien preguntado pónese, así de cállate wey shhh estoy hablando normal, estoy hablando así de cállate wey cállate, que no te escuche este es el biobox después vamos a activar el vocoder está bien divertido sí, aquí ya vamos a ver qué tan fuerte vamos a estar usando este vocoder y básicamente pues si no tenemos el vocoder aquí prendido no va a estar funcionando este pianito mira por ejemplo, vamos a quitarlo y ahí no está funcionando este controlador no está haciéndonos caso a nuestros controles entonces pues no está sonando hasta que activamos el vocoder o el compu box o el top box sí o el polybox debe estar activada una de estas opciones de estas cuatro opciones de arriba vocoder, compu box, talk box o polybox siempre tienes que tener una de estas activada para que este teclado esté funcionando porque aunque tengas el biobox solamente se va a estar activando el biobox pero no te va a estar respetando los tonos que le estás poniendo en cambio si tenemos aquí vocoder entonces aquí está sonando este vocoder más mi voz original entonces si le bajamos aquí al level entonces ya ya está sonando solo el vocoder vamos a activar ahora el compu box sí ¿Sí? ¿Sí? ¿ double psi? 1, 2, 3 ¡Aquí lo tengo a ti! ¿Puedes ponerle más beats? Este me gusta, este me gusta, este me gusta, aquí vamos a activar el Top Box. Este es el Top Box. Entonces tú aquí ya le puedes agregar brillo, le puedes agregar un drive, le puedes ver qué tan speaker lo quieres. Le puedes meter muchas cosas, puedes empezarle aquí a editar un poquito más. Incluso si le pones aquí en la vista avanzada te da todavía muchas más opciones que tú puedes estar modificando una por una. Entonces por ejemplo aquí en el Poli Box nos vamos al Poli Box y vamos a ver las opciones extras que te deja moverle. Aquí solo te deja moverle el paneo y también activar un filtro. Entonces si no quieres utilizar nada de esto solamente lo cerramos y vamos a probar este Poli Box. Este está bien chistoso, este está bien chistoso. Hola, es que me imagino que estoy bien pacheco con este efecto. Ya ves, ya ves, ya ves. Ya ves, puedes pasarte aquí dos horas, puedes pasarte 20 horas haciendo experimentos, divirtiéndote. Y aparte creando un excelente efecto para tu bowcoder, para tu voz, para ese efecto que quieres lograr. Para hacer incluso tus propios cintes con tu boca. También está padre esto porque puedes combinar uno con otro. Por ejemplo, te gustó el susurrador y me gustó, por ejemplo, vamos a activarle aquí el vocoder. Entonces por ahí tiene que sonar así. Hola, 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 hola. Hola, 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 hola. Si, compadre, compadre, si, wey. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Hasta un acorde puedes hacer. Hola, hola, hola. Entonces ya viste que hasta puedes hacer acordes. Puedes decir, ¿sabes qué? Estoy bien loco y vamos a combinar todos. Entonces aquí ya los empiezas a combinar Y Esto está padre porque te deja hacer la mezcla Así visualmente, entonces puedes decir Ok, aquí este polybox Lo bajo, este bio box Lo subo de volumen Este compu box lo bajo Un poquito y ya tú estás viendo cómo se está Mezclando aquí todo visualmente Y ya que puedes hacer tus mezclas o también los puedes mover Aquí nivel por nivel de todo esto Entonces eso es por la parte de arriba Con todos estos efectos que te brinda Y aparte a este efecto que ya nos gustó Le podemos meter una distorsión, un filtro Aquí le podemos activar cualquier de estas opciones Que están aquí abajito Entonces vamos a empezarlas a activar Y vamos a ver cómo nos va a funcionar Así que vamos a moverle 1, 2 Vamos a meterle un drive Más distorsionado Déjale bajo mi output Porque está manchado Vamos a cambiarle el tono Así bien distorsionado Y una Le podemos meter ahí un filtro Bien loco Y bajarle al mix Para que no esté 100% el filtro Vamos a meterle aquí el transform Sí Está bien perrones Esto está bien chido Para abrirlo más En nuestra imagen estéreo Y ahora nos vamos a Shred Para ver Vámonos a Shred Vámonos a Shred Aquí vamos a ponerle en 16avos O mejor en cuartos ¿Sabes qué? No me gustó Shred Vamos a desactivarlo Y mejor vamos a agregar un coros Coros Los coros Si me gustan Ey Sí Pero con un delay 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 Con menos feedback Menos feedback Y quiero que estemos En nuestro delay En cuartos En cuartos Y vamos a activar un rainbow Te das cuenta Ya quedó nuestro efecto Este mix que tenemos aquí Va a estar mezclando Nuestra voz original Que es esta que tenemos Con nuestro efecto que tenemos Entonces Ahí estamos tocando Estoy tocando la nota do Y le voy a empezar a subir a mi mix Para ver qué tanto efecto Quiero estar aplicando Con mi voz original Y con esta voz Entonces Uno, dos, tres O que esté O que esté quedito Que esté el 100% El efecto Que esté 100% El efecto O un poco quedito Aquí vamos a abrir Un poquito más Con el width Sí 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 Pues puedes hacer No pues puedes hacer Muchísimas cosas Te puedes clavar Y pues de eso se trata Este plugin Que es uno de mis plugins Favoritos Para hacer vocoder Para hacer efectos vocales Para hacer cosas bien locas Para hacer voces Tipo Daft Punk Tipo Robot Tipo extraterrestre Lo que quieras Lo que quieras Te va a ayudar muchísimo Este plugin Así que te lo recomiendo 100% Lamentablemente Este no es un plugin gratuito Boo Pero vamos a ver cuánto cuesta Vamos a ponerle Como si lo fuéramos a comprar Y aquí nos dice Que cuesta 199 dólares Y la verdad Te lo digo De todo corazón Te conviene Entonces es un plugin Que cuesta 199 dólares Vale muchísimo la pena Aproximadamente unos 4 mil pesos mexicanos Pero si eres estudiante Si eres maestro Si tienes alguna credencial Válida de estudiante Isotop te va a regalar El 50% de descuento Entonces ya no te va a salir En 200 dólares Ya te va a salir En 100 dólares Muchísimo más accesible Nos vamos aquí A la parte de educación A donde dice Isotop for education Nos bajamos un poquito Y aquí ya te va a decir Que puedas aplicar Para un 50% En los productos De Isotop Entonces está súper padre Eso porque mandas Tu credencial Y ellos te regalan El 50% De cualquier plugin Que quieras comprar Y pues vale muchísimo La pena Ya lo viste Este es VocalSynth 2 De Isotop No te olvides Suscríbete aquí En mi canal Ediproductormusical Comenta aquí abajito Si te gustó este plugin Comenta aquí abajito También Si ya sabías Que era un vocoder Y de qué manera Haces un vocoder tú Ya sabes Ediproductormusical Aquí en YouTube En Instagram Y en Facebook Suscríbete por favor Todos los Seguirías ¡Gracias!